Qué placer que sigan en nuestra sintonía y les cuento que este jueves inició la Navidad en Almacenes Juan el Jury, así es, con el encendido del árbol, acompañado con el coro de niños. Con esta actividad la empresa abre las puertas a toda la ciudadanía a disfrutar la etapa más dulce del año. Con la presencia de empleados, clientes y ciudadanía en general, los ejecutivos de Almacenes Juan el Jury en Cuenca dieron inicio a la Navidad, con el encendido de su árbol que llenó de emoción y alegría a los asistentes, quienes también se deleitaron de las tiernas voces de los niños del coro de un centro educativo de la ciudad. Y este año hemos comenzado también con un evento por primera vez, que es la encendida del árbol en nuestra tienda Gil Ramírez en Cuenca, entonces creo yo que es un buen inicio, es un buen año para iniciar y obviamente procuraremos llevarlo como una tradición para el resto de años. Además, como es tradición, este 7 de diciembre se realizará el Festival de Villancicos con la participación de más de 20 coros estudiantiles. La Navidad generalmente es de los niños, siempre tenemos que tener en cuenta y presente eso, entonces este concurso de Villancicos nos va a dar el realce que necesitamos para mostrar ese lado humano que tenemos como empresa, porque como les decía, no todo es comercial, todo va mucho más enfocado a la fe, a la esperanza y al amor. Se va a realizar en el Parque Calderón y se va a realizar también aquí en Almacenes Juan el Jury de la Gil Ramírez de Ábalos y bueno, tenemos excelentes premios y excelentes incentivos para ellos. Para quienes quieran visitar Almacenes Juan el Jury y disfrutar de la magia de la Navidad, el árbol estará instalado hasta finales de diciembre. Todo el mes de diciembre pueden venir en cualquiera de los horarios de la tienda Gil Ramírez, que se abre a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Por favor, no solamente a nuestros hermanos cuencanos, a todos los ecuatorianos que quieran venir a compartir la Navidad con nosotros, siempre van a ser bienvenidos y bueno, que tengan una excelente temporada navideña y mucha fe, mucha esperanza y mucho amor de parte de Almacenes Juan el Jury y del grupo de Jury.